Yo a ti te cogí o la noche Where's the man? Yeah, yeah El locario de clan El guaro nos tiene motivao No quiero que te vayas pa' otro la'o Quédate esta noche, ma' Quédate otra noche, ma' Y así como dice Wiz You are young, wild and friend Quédate esta noche, ma' Quédate otra noche, ma' No te vayas, ¿por qué no te quedas? Esta noche hay toque de queda Te toco, te queda, te toco, te queda Esta noche hay toque de queda Si quieres mañana te llevo, mi nena Pero por ahora, ¿por qué no te entregas? Te toco, te queda, te toco, te queda Esta noche hay toque de queda Compremos las botellas antes de las ocho Que a las nueve cierran todos los estancos Ese shortcito blanco te lo arranco Ese culito que yo quiero tanto Quiero estar dentro de ti Y meterme así como se meten los ladrones a los bancos Te tengo unas ganas que no me aguanto Te lo quiero meter no sabes cuánto Quédate aquí, quiero darte detrás de ti Azotarte, yo te voy a reír, no te voy a llorar Y te pongo a bellaquear Quédate aquí, quiero darte detrás de ti Azotarte, yo te voy a reír, no te voy a llorar Y te pongo a bellaquear No te vayas, ¿por qué no te quedas? Esta noche hay toque, te queda Te toco, te queda, te toco, te queda Esta noche hay toque, te queda Si quieres mañana te llevo, mi nena Pero por ahora, ¿por qué no te entregas? Te toco, te queda, te toco, te queda Esta noche hay toque, te queda Si tienes corrido, mi voz Te estás roto a partir de este momento Bebé, no vas a poder llegar a mi casa Porque me cogió el toque, te queda Yeah Whoa Nananana, Chani Shanna Yeah, yeah El locario del clan, your rest, man Cano the monster B-Y B-Y Crissing, los bros Dime los pintos El locario del clan, your rest, man Nathan Shanna, los bros La gente de aquí, ¿ya tú me entiendes? En Medallo, Medallo time Te toco, te queda, te toco, te queda Yeah, yeah, yeah Te toco, te queda, te toco, te queda Estemos chios si es que te toca Tam, tam, tam 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 Tam